Muy buenas a todos aquí seguimos con un poquito de corecreeper y el día de hoy nos vamos a enfocar a hacer una granja natural en la cual dijéramos que vamos a hacer una guerra entre gusanos, slime, el cual nos van a farmear, nos van a dar mucho farmeo de cosillas incluso estoy viendo aquí que nos han dado un objeto de estos, de una figurita de estos de los gusanitos que nunca viene mal bueno, están las típicas granjas, estas típicas granjas de AFK, las que son prácticamente automáticas por el hecho de que tú no tienes que hacer nada salvo recoger las cositas, dirás que bueno, las tienes más grandes, más pequeñas, básicamente el funcionamiento de una granja es el siguiente tú tienes que venir, poner lo que viene a ser el suelo normal y corriente donde salga el bioma del mob, en este caso de la criatura concreta lo que tienes que hacerle es recubrirla de su sustancia que produce que salgan estos mob, ellos van a salir, van a danzar un poco y lo que tienes que hacer es ponerle una serie de pinchos, evidentemente tienes que acotarle la zona para que no puedan salir y si le pones por ejemplo a los slime una pequeña salida, ellos siempre son muy exploradores, van a terminar saliendo por la puerta y a juntarse con los pinchos, lo que van a hacer es morir y darnos ese pequeño loot, sobre todo de semillas y cosas así venga, ánimo crack, sal para afuera, venga, un poquito más, avanza, lo tienes, lo tienes, crack, es tuyo, lo tienes, bueno es un poco timidí vale, está que sí que no, está que sí que no, sales, no sales, bueno ahora lo veremos, seguro que cuando esté aquí arriba nos saldrá el bicho bueno y hay casos que tenemos lo mismo pero con los gusanos, vale, van siendo los gusanitos, nos van dando y bueno, pero son un poquito lentas, vale son un poco lentas este tipo de granjas, vamos a recoger todo esto, venga, yo no he recogido nunca la granja, vale, es la primera vez que la recojo mira, un nuevo ítem, mira, nos han dado también anillos, larva ring, perfecto, bueno, aquí ponemos, vamos a quitar todo esto porque no lo vamos a necesitar vamos a centrarnos en esto que es lo que vamos a necesitar en el día de hoy, vale, y bueno, básicamente los gusanos tienes que tener cuidado porque rompen antorchas entonces bueno, yo las he puesto alrededor y así no hay ningún problema, se ve más o menos bien, con lo cual no hay problema, vale, dejamos aquí al slime que luego poco a poco vendrá aquí y saltará, ¿se anima? ¿se anima? ¿se viene? ¿se viene? bueno, le dejamos ahí que dé sus vueltecillas, pero son granjas lentas, vale, son unas granjas un poquito lentas perdonadme que guarde estas cosas para que no nos ocupen hueco en el inventario a ver, crack, gracias, vale, perfecto, vale, y con el resto no lo llevamos, tampoco, vale, y vamos a irnos a una zona de spawn natural, vale por eso es una granja natural, es una zona de spawn natural en la cual, bueno, pues básicamente los mobs van a salir sí o sí siempre, vale, porque el juego está predefinido que salga con ese spawn que es este de aquí he acotado un poco la zona y he dejado una pequeña zona aquí abajo y el círculo grande en la cual, este es donde sale el boss primero, el grulach, y en el cual, bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es llenarlo todo de baba naranja, todo lo que le falte, llenarlo mucho más para que tenga mucho más spawn veis la cantidad de mobs que tenemos por aquí, estos slime, vamos a hacer una cosilla, vamos a ponerle suelo, vale entonces en el momento en que queramos poner suelo, ellos ya van a querer salir nosotros lo que vamos a hacer es ponerle unas paredes de piedra en este caso vale, así sería la cosa, yo voy a ponerle una puertecilla dura porque vamos a meter gusanos aquí dentro, vale vamos a meter gusanos para que entre ellos se peleen y de esta manera no tengamos ni que poner pinchos, vale, nos los vamos a ahorrar y entonces lo que vamos a hacer ahora básicamente es poner un par de pinchos a modo de seguridad, vale esto es un poco a modo de seguridad, no sé que algún gusano se nos quiera escapar vamos a poner esto aquí, pum 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 pum, vale, por si acaso, esto es a modo de seguridad bueno, vamos a venirnos para abajo, como veis son bastantes mobs los que salen por aquí siempre, ahí danzando y lo que yo he hecho es poner aquí suelo de gusano, vale, suelo de gusano he puesto poquito y lo que van a hacer el suelo de gusano es pues evidentemente sacar gusanos y bueno, como veis aquí ya uno ha salido chiquitillo, le ha debido de palmar como veis enfrentan los slime que ya nos van dejando aquí un poquito de resto de lo que se va a venir y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vale vamos a coger muro, en este caso va a ser de piedra porque lo vamos a necesitar para dos cosas uno, para acotar un poco la zona de donde, mira, 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 mira tan tan tarataratantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant si, 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 tú sígueme a mí que verás, verás mira, mira, mira cómo salía, mira aquí, mira aquí, vamos esto es lo que va a ocurrir siempre, vale el gusano danza por ahí y cuando vea a uno de los pinchos Si me deja de hacer focus a mi Por favor gusanito Basta ya Ay, danza por ahí gusano Danza por ahí, vale Los gusanos y los slime, los neutros Son los que no van a hacer absolutamente nada Salvo cuando se junten con uno de los pinchos En cuanto se junten con uno de los pinchos La cosa se les va a liar, de acuerdo Entonces, yo quiero hacer una pequeña zona aquí de acotación Vamos a ponerle esto así A ver, esto lo vamos a quitar aquí Ok Vamos a quitarle esto aquí Y vamos a hacerle Esto así Le vamos a meter un poquito más Vamos a meter por aquí Un poquito más Eso es, eso es Así, así Vamos a quitarle Eso no puedo quitarlo A ver, espera Vale, quiero ponerle aquí Ok, ahora ya sí Vale, para que pueda salir algún gusano más grande Así lo acotamos Para que puedan tener espacio para salir A su vez vamos a poner esto por aquí Y ahora que ocurre, que pasa Aquí sale un gusano grande Nos va a quitar las antorchas Así que lo que vamos a hacer es poner Antorchas de este tipo Por ejemplo Aquí No Aquí Vale Y lo que vamos a hacer es Cubrirlas Para que no puedan romperlas ¿De acuerdo? Voy a terminar de hacer todo esto Y Vemos el resultado final Ya estoy de vuelta He más o menos colocado por aquí todo alrededor Para que se vea más o menos bien iluminado Alguna zona se ve más tenues tal De hecho Quiero Quiero comprobar Si Las antorchas normales y corrientes Así Estas que son de decoración También las rompen O simplemente pasan de ellas Por no ser antorchas Que están como más en el suelo No la luz más cerca del suelo El caso es que bueno Tenemos ya esta zona aquí ya hecha La voy a dejar así tal cual ¿Vale? Pero es que luego aquí Quiero hacerlo también Una pequeña investigación Una prueba ¿No? Que esto nos iba de algo Esto es suelo de larva Que en principio No debería de hacer Nada más que decorar Uf Me ha faltado ahí Un poco suelo de larva Si no se me traigo más Bueno a ver No pasa nada Hacemos así Esto ponemos aquí Aquí Este lo quitamos de aquí Lo vamos a poner abajo del todo Pues porque sí Vamos a quitar el suelo Que hemos cogido Por aquí Yep Ahí lo tenemos Y lo vamos a poner Tan que así Vale Y vamos a dejar ese suelo de larva Porque luego tengo la opción de Que esto es lo que yo ya no sé Puedo cubrirlo esto así Esto aquí a lo mejor La estamos liando demasiado Pero bueno A ver si en este tipo de suelo de larva Salen unos gusanos Que son de color rojo Que son como un poquito más poderosos Y bueno Tengo la curiosidad Para ver si puedo llegar A ver alguno por aquí De momento vamos a dejar la zona Así Voy a esperar un rato A ver que es lo que ocurre Y cuando se haga un gusanillo Le echamos un vistazo Han pasado unos pocos minutos Estoy aquí escondido Detrás de la barrera Y ya vemos que hay dos gusanitos Pero lo que nosotros queremos Es un gusano grande Uno grande Que ande para adelante Y nos haga lo que nosotros queremos Bueno aquí vemos Como los slime de pinchos Pues atacan a los gusanitos Y los gusanitos Bueno como son duros de pelar También los tíos Pues aguantan lo suyo Eso si No se defiende Todo hay que decirlo A mi si me atacan Pero a los slime no Pero bueno Pero bueno Defiéndete No no Hasta que la palme Ahí va A tope Bueno pues esto es lo que va a suceder Pero quiero que suceda Con uno grande Con uno grande A ver que ocurre con uno grande Bueno amigos Pues después de un rato Por fin He conseguido traer un gusano Porque tardan bastante en crecer Así que lo que he hecho Es traer un gusanito Mira como está ahí escondido Mira como está ahí escondido Ahí eh Como se agazapa El bicho Vale Ahora tienes que ir avanzando Eso es Eso es Bueno pues esto es lo que va a ocurrir Cuando un gusano de aquí Crezca Vale Aparte de que se cargue Todas las antrochas Vamos amigo Vale pues Vamos a traer A la fiera Ven aquí fiera Ven aquí fiera Ven aquí Aaaaa Aaaaa Bueno pues una vez que ocurra esto Que salga un gusano gordo Y digas tú Vale yo ahora me voy Aquí te dejo crack Me tienes que hacer Una pequeña limpieza Vale Muy bien Enhorabuena Gracias por la vida Y ahí lo tienes Y a partir de ahí En cuanto haya un gusano Ya por aquí rondando Nos va a hacer el farmeito Que tiene que hacer Vale Ya está Sin más No hay mucha más historia Y se va a dedicar A farmear por los otros Y ya está Mira ves Ahí dejando cosillas Vale Si que ataca las antrochas normales Y no están protegidas Eso es bueno saberlo Mira 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 Como acaba con todos Que locura Vale pues nosotros Lo vamos a dejar por ahí Voy a recoger Las cosas que nos ha dejado Aquí entre medias Esto lo vamos a quitar Ya no lo necesitamos Ya está bien protegido Y con un gusano que haya Dando vueltas por aquí En cuanto vaya viendo la herbita Solo tenéis que venir por aquí O sea en cuanto haya slimes Solo tenemos que venir por aquí Y los propios slimes Se van a encargar de Selección natural Vale O sea los propios slimes Los propios gusanos Se van a encargar De la selección natural Los gusanos de pinchos Se van a cargar A los pequeñitos Y los grandes Se van a cargar A todo el resto Así que Dicho esto Dejo por aquí La granja en el día de hoy La granja AFK Y más adelante Os diré que Pues bueno Si son resultados mejores O peores Que Eh eh Quieto quieto Si alguno se intenta escapar Ya sabéis Zona de pinchitos Sin ningún problema Así que dicho esto Dejamos aquí a la zona De AFK spawn Y bueno Ya está Nuestra granjita Hecha Derecha Así que ya está Poco más hay que decir Vale Ahora hay que dejar La selección natural Durante un tiempo Y cuando lo necesitemos Cuando lo necesitemos Perdón Pues vendremos aquí Y recogeremos Pues todo lo que tengamos Que recoger Y luego a su vez Podemos seguir teniendo Estas de aquí Para que sea Pues bueno Mira de vez en cuando Nos darán más cosillas Y esta de aquí También chiquitilla Pues bueno Porque nos den más cositas Pero ya os digo Que con las otras de abajo Va bastante nice la cosa Y como es un spawn natural De lo que viene a ser Slime Pues deberían de salir Constantemente slime Así que dicho esto Lo he dejado por aquí Esta ha sido nuestra granja AFK spawn automatic En lo que viene a ser La guerra de gusanos Contra slime Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao La guerra de gusanos La guerra de gusano